Bienvenidos a nuestro taller de creación de la Escuela de Flamenco Grupo Cero. Ustedes van a aprender a bailar flamenco. ¿Cómo concebimos el flamenco en Grupo Cero? El flamenco es un arte en libertad. En el sentido de que cada uno puede bailar flamenco de una manera diferente, de una manera especial, pues el flamenco permite los movimientos del cuerpo y permite poner una pasión en el cuerpo que es propia y particular de cada uno. El primer paso para comenzar las clases de flamenco es desearlo, querer bailar. Cuando uno se enfrenta por primera vez al baile, si no ha bailado antes, aunque siempre tenemos alguna experiencia previa en el baile, siempre tenemos algunos movimientos aprendidos en el cuerpo y además hemos visto bailar a otras personas, algo que es imprescindible para empezar a bailar, ver bailar a otros, escuchar música flamenca. Y a partir de ahí vamos a comenzar a dejar que el cuerpo se empiece a mover, a conectar con la música y para eso hay que relajar el cuerpo, inspirar, expirar, que los músculos estén cada uno en su lugar para después poder empezar a moverlos. Las clases las realizamos en grupo, se produce una cuestión que va más allá de lo individual, la conexión con los compañeros y con la música, con el flamenco, hace que se produzca algo novedoso, que uno solo en su casa no lo puede conseguir, pero en el grupo sí que hay una unión, hay una energía que se produce grupal. De las primeras cosas que tendríamos que conseguir para aprender a bailar flamenco son unos zapatos de flamenco, una falda larga para aprender a moverla, para aprender a dar vueltas, a que el vuelo de la falda que sea también parte de nosotros, la falda, el movimiento, el color y un maillot. Con eso tendríamos suficiente para poder empezar a bailar. Pero no creáis que el flamenco es una cosa solo de chicas, ya sabemos que no es así, conocemos a nuestros grandes bailadores de flamenco. En el caso de los chicos hay una diferencia en el baile del chico con respecto al baile de la chica y también en cuanto a los primeros elementos que necesitamos para bailar o para aprender a bailar flamenco, los chicos necesitan un botín o un zapato flamenco, un pantalón y una camisa flamenca. Y con eso vamos a empezar a bailar.